El marchista Pavel Chihuán Camayo del Centro de Alto Rendimiento de Arequipa rompió el récord nacional en los 50 kilómetros al registrar 3 horas 56 minutos 35 segundos, marca que logró superar en el Mundial de Marcha Atlética que se disputó en China. Creo que poco a poco estoy volviendo al ritmo competitivo y creo que con este resultado en este Mundial ya estoy dentro de la élite del mundo. En China Pavel Chihuán demostró que está en uno de sus mejores momentos, pues no solo batió un récord nacional. Estaba planificado para batir el de 50 pero no el de 35, pero cedió y bueno, feliz, feliz. Con estas marcas Pavel Chihuán ha clasificado a torneos de mayor nivel que le abren las puertas para un probable acceso a los Juegos Olímpicos de Río 2016. La prueba de los 50 kilómetros tiene esa posibilidad que puedas clasificar para el próximo año por ser la prueba más larga del atletismo que supera la maratón. Es 50 kilómetros, entonces ya yo tengo ya la marca para poder asistir a los Juegos Panamericanos en Toronto y al Mundial de Atletismo en Pekín. Y bueno, ahora trabajar para el próximo año. Espero siempre el apoyo de las empresas que puedan apoyar esta disciplina muy bonita que es la marcha y también al Instituto Pueblo que pueda invertir un poco más en nosotros. Si el próximo año fueran los Juegos Olímpicos, Pavel Chihuán ya hubiese estado clasificado, pero las reglas señalan que las marcas válidas para los Juegos Olímpicos son solo aquellas que se logren con un año de anticipación. Exacto, ya con esta marca estaría ya en Río 2016, pero bueno, como iba a repetir, y he bajado, la marca anterior también era clasificatoria para Río. Entonces, ahora trabajando, trabajando, planificando bien las cosas, yo sé que voy a superar esta marca. Quiero batir el récord sudamericano que es de 3 horas 49 y todo planificado yo creo que sí lo voy a lograr. Pavel Chihuán es huancaino, pero su carrera deportiva lo ha sabido desarrollar de buena forma en Arequipa. Pavel Chihuán es huancaino, pero su carrera deportiva lo ha sabido desarrollar de buena forma en Arequipa.